Muy buenas coleccionistas y amantes del coleccionismo, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy voy a hablaros un poquito sobre el episodio 3 y enseñaros, bueno, enseñaros básicamente las figuras que tengo del episodio 3 y cómo han quedado en el nuevo setup. La verdad es que voy a enseñar bastante hoy, ya que poco a poco lo estoy terminando, pero bueno, voy a ir enseñando cosas porque está acabado al 90% el setup, así que no pasa nada si vamos ya dentro del vídeo. Así que bueno, vamos a empezar enseñando lo que tengo un poco de la venganza del Sith, que bueno, básicamente empezamos por aquí, que es un pequeño dioramita que hice de Palpatine tirándole los rayos a Windu. Y bueno, ahí tenemos el grandioso Anakin, ya con intenciones de coger el sable para cortar el bracito. Y la verdad es que es una escena muy simple. Utilicé un par de cartones y bueno, básicamente hacer un display guay, ¿no? Y bueno, este Palpatine lo quiero cambiar por el de la Vintage Collection, ese de allá, sin la capucha, pero bueno, hasta que lo consiga otra vez, repetido, pues dejo a este. Ahí detrás tenemos, bueno, mi típico parto de Padme, el Obi-Wan ese también está de momento ahí, voy a poner otro, obviamente. Y bueno, que ahora que lo pienso, tengo uno por ahí, un segundo. Bueno, ya hemos cambiado al Obi-Wan, que la verdad es que no me gusta mucho porque tiene unas cosas blancas, que se lo he visto mucho a este tipo de Obi-Wans, pero bueno, está ahí en plan sujetándole a la mano a Padme o pretendiendo hacerlo, como todo va a salir bien. Me he cargado a tu maridito, pero no pasa nada, todo sigue bien. Y bueno, pondré unos droides médicos o algo y ya veré, cambiaré un poquito la escena según vaya evolucionando y según vaya pillando figuras nuevas. Bueno, por ahí mi idea, de momento dejo a Sidious ahí, voy a ponerlo a luchar con Yoda. Esto tremendamente hacía falta, no quería saturarlo mucho, simplemente quería poner los clones que más me molan. Comandante Cody, el Obi-Wan Custom que hice, que si no lo has visto lo hice en un short en mi TikTok. Y aquí tenemos los Ironbound Troopers y este clon que no me acuerdo cómo se llama, pero es la leche. Luego tendríamos aquí el Anakin Skywalker esperando órdenes de su maestro Palpatine en Mustafar, que me falta fabricarle como la valla esa donde estaba esperando súper enfadado y pensativo. Y bueno, pensando en todo, mirando hacia la nada o como sea. Y luego aquí tenemos pues la mítica reconstrucción de Vader, donde tenemos ahí a Darth Sidious susurrando a Palpatine, me oyes Lord Vader, y Darth Vader obviamente le dice sí maestro. Y bueno, aquí tenemos el mítico salto de Anakin. Ya sabemos que Anakin no es especialista en saltos de altura, pero de todos modos intenta superar a Obi-Wan y bueno, todos sabemos lo que pasa y cómo de tetrapléjico acaba. Y bueno, aquí antes del combate, duelo de gallitos. Anakin diciendo, o te unes a mí, o te mato. Obi-Wan en modo caballeroso voy a matarte, es mi deber. Y aquí Padme en el suelo, tras ser ahogada por Anakin, básicamente. Y bueno, luego tenemos aquí al conde Dooku, luchando con Obi-Wan y Anakin. Y pues obviamente ya su último combate. Luego tenemos esta escena que me gusta mucho, que es cuando Obi-Wan y Yoda van al templo Jedi a ver lo que ha pasado, y bueno, pues se cargan un montón de clones de la 501 y Yoda hace este pedazo de trickshot. La verdad es que este Yoda está fenomenal al pecho de este clon. Y bueno, luego pega ese salto espectacular y termina de reventarlo, ¿no? Y bueno, pasamos ya a una parte que me gusta mucho, que es, bueno, es los ejércitos. Que bueno, me gusta mucho combinarlo con los colores de las paenas que venían de la venganza del Sith. Y bueno, aquí tenemos el ejército de Kiadimundi, de Plukun. Y tenemos ahí a Bacara con su... Bueno, este no era de Bacara, pero bueno. Era de Cody, así que se lo he puesto porque queda muy bien, que es básicamente el holograma de Palpatine. Y bueno, espectacular, queda muy bien. Voy a ver si puedo conseguir el Bacara de la Legacy, porque este es el de la mano abierta. Que básicamente se queda así todo el rato. Y bueno, ahí de fondo tenemos el sistema de Mustafar. Cuando Darth Vader va a matar a todos los separatistas. Y la verdad es que me encanta como me ha quedado este display. Que básicamente está en modo cargarse a todo el mundo. Y me faltarán unos droides por ahí disparando, que tengo que ponerlos y tal. Y por aquí tenemos a los separatistas. Pobel de Doble S, Wattambor, Pase el Argente. Y me faltan algunos más. Me falta el ponudo este, el pequeñajo. Y bueno, otros separatistas. Que bueno, iré consiguiendo. Y bueno, esta escena me encanta. Que lo he puesto con este fondo. Que me parece espectacular. Que es cuando, bueno, quieren huir de la nave. Una rescatana a Palpatine. Y detrás de Palpatine quiero poner el clon este azul. Que es el mítico de esa nave. Y por ahí detrás un Grievous en la esquina escondido Vintage Collection. Que quedaría genial con su capa. Y un par de droides. Es que no me acuerdo cómo se llamaban estos. Me vais a matar, pero... Ahora mismo no me acuerdo. Bueno, un poco más de esos. Que son una pasada. Y quedan súper bien. Y bueno, por aquí pasamos al ejército de Ayla Secura. Que bueno, me falta el gusanito este. El Jellagrub. Que la verdad es que es una pasada de pieza. Que la tengo que conseguir. Como sea, pero está bastante jodido. Ya que te viene un clon con... Con la especie de falda de tela. Que es súper difícil de conseguir. Y por ahí de fondo quiero poner al Capitán Blitz. Que no tiene nada que ver. Pero como es amarillo lo quiero poner ahí un poco de fondo. Rollo... No sé, me gusta tenerlo abierto. No sé dónde ponerlo. Pues lo pongo ahí. Y bueno, pues sí. Está genial. Y por aquí tenemos más tropas con colores. La lila de Mace Windu. Que quiero conseguirle su droide también. Y por aquí la de Kid Fistock. Que este clon me encanta. No sé si es de su ejército. Pero bueno, yo se lo he puesto. Porque parece que queda súper guay. Queda muy bien. Y voy a ver si puedo conseguir muchos más. Porque están espectaculares. Y bueno, por aquí un poco de Clone Wars. Bueno, sé que las líneas temporales no cuadran. De esos clones con estos. Pero bueno. Me gustan estas figuras. Y básicamente... Y sé que la cabeza es custom también. Pero es que la usé para otro custom. Y bueno. La verdad es que queda espectacular. Esta sería la primera parte. ¿Vale? O sea... Bueno, sí. Mencionar que he puesto cajas de fondo. De la Legacy. Que les da un decorado muy bonito. Aunque no tengan que ver con las películas. Pero ya pondré las que tengan que ver con las películas. Y... Y bueno. La parte de abajo está en proceso de construcción. Que ya cuando lleve más. Os la enseñaré. Poco... Poquito por hoy. Pero primer capítulo. Y por cierto. Si te has quedado hasta el final. Quiero enseñarte... Una cosa que he estado haciendo. Y bueno. Básicamente es este display. Que a mí me flipa. Que es el de... Bueno. Anakin y Obi-Wan. Yendo por el... A rescatar al Concierge Palpatine. Y con sus micros. Estos intercomunicadores. Como queráis llamarlo. Anakin con el suyo. Obi-Wan con el suyo. Porque son distintos. Y los droides zumbadores. Que la verdad es que... Ha sido un dolor de cabeza. Encontrar a estos. Pero... Al final. Los he podido... Los he podido encontrar. O sea... Y bastante baratos. La verdad. En un lote de un montón de accesorios. Por 10 pavos. Y... Y bueno. Ahí tenemos. El droide zumbador. Que le revienta la cabeza. Al droide de Obi-Wan. Y bueno. Aquí uno como hecho en bola. Como que está volando. Están... Son una pasada. Creo que se aconseñaron en un paquete con una nave. Que voy a buscarla. A ver si os lo dejo en pantalla. Y la verdad es que esta escena es mi infancia. El comienzo de la película. Siempre que empieza con esa música. Y sale esta escena. Yo es que... Vuelvo a tener la edad que tendría. Creo que tenía 7 años. Por ahí. Puede ser. Y bueno. Le he puesto unas cajas blancas. ¿Vale? Porque obviamente no... No puedo hacer que floten detrás. Les he puesto una base transparente. Que hace el efecto este. Y bueno. Si recordáis los de... Que estaban anteriormente en el canal. Yo tenía aquí unas cajas de Hasbro y todo eso. Pero bueno. Estas blancas son perfectas. Porque... Se queda un poquito mejor al ser blanco. Pero bueno. Al final son cajas de cartón apiladas. Que... Desde lejos le da una vista. Que está muy guay. La verdad. A mí me gusta mucho el display ahora mismo. Y los droidos tumbadores es que es otro rollo. Y bueno. Esto es lo que he estado haciendo. Que ya os lo enseñaré. Y... Me queda todo eso. Oh Dios mío. Así que ya nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Y hasta luego. Un saludo.